No, se va a ver mucho mejor del otro lado. Lo acabo de quitar de ahí. Pues hazlo de nuevo, pero de otra forma. ¿Lo volteo? Ajá. ¿Por aquí? Ya está. No, estorbará en el camino. Vuelvelo a poner donde estaba. ¿Allá? Ajá. ¡No! ¡Listo! No, espera. Solo muévelo un poco a la derecha. A la derecha. No, ok, ok, ok. Gíralo. ¡Alto, alto! ¡Alto! Sí, pero que se vea la flor. Gírala. Eso es. ¿Ahí? Gracias a Dios. ¿Sabes qué? Llévalo a la terraza. Allá se verá mejor. ¿Por qué no lo dijo antes? La terraza. Oye, vas a romper la maceta. No la arrastres. ¿Estás aburrido? ¿Por qué te gusta molestarlo tanto? No, es que solo me gusta ver su cara. Es tan indeciso. Le cuesta tanto trabajo decidirse. Lo voy a matar. Yo lo hago. Este es trabajo para hombres, no para mujeres. ¿No te oyeron en la otra cuadra? ¿Dónde la pongo? En la terraza. Ajá. Es tonto, pero muy gracioso. No. 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 Ay, debí lavarme el cabello ¿Qué pasó? Enseguida les traigo la cuenta ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí Despistado ¿Estás bien? Hasta a mí me dolió ¡Lauchan! Ven Huele a esto Huele a chocolate ¡Qué felatinas! Ay, le dije Ó Tí que Seguida . I 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 ¡Suscríbete!